¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes, sección mensual de Roll. En esta ocasión vamos a hablar de Fragmentos, un juego, un libro, editado por no solo Roll, que nos meterá en una temática bastante curiosa de película americana de serie B, diría la mayor parte de los casos, película de terror, de estas teen movie, en la que al final todo el mundo termina muriendo, salvo la rubia del principio. Es un juego bastante sencillo que se basa en el mítico sistema de hitos que planteaba no solo Roll, lo que nos hará que el juego sea fácil de jugar y tendrá bastante a poder ser improvisado sobre la marcha, tanto por el director de juego como por los propios jugadores. Este libro que se presenta, como veis, no es muy gordo, como veis, en tapa blanda y a todo color, trae unas ilustraciones, viene muy ilustrado y trae unas ilustraciones que son una verdadera pasada, como veis. Ahora os enseño un poco más de cerca el contenido del libro para que podáis ver exactamente qué contiene, cómo se sitúa, pero como os digo, es basado en el sistema de hitos y es bastante simple. Cada jugador tendrá un personaje que tendrá algunos hitos característicos, es decir, eventos que han sucedido en su vida y que determinarán un poco su personaje. Esos hitos pueden ser positivos o incluso pueden ser negativos, alguna dificultad puede tener. Básicamente el sistema, el personaje tendrá tres puntuaciones, una puntuación de acción para todo lo que tenga que ver con lo físico, una puntuación de interacción para todo lo que tenga que ver con lo social y una puntuación de inteligencia o intelecto para todo lo que tenga que ver con lo mental. Dentro de estas tres puntuaciones, que el jugador podrá repartir nueve puntos entre ellas, como bien quiera, podrá tener algún tipo de, digamos, habilidad especial o más que habilidad, especialización que le dará alguna ventaja. Y básicamente no hay más que eso. Las tiradas se hacen con dados de seis caras y se tirarán los dados que indique el número de la habilidad. Por ejemplo, si tenemos una puntuación de tres, tiraremos tres dados, una puntuación de cuatro, cuatro dados, etc. Y nos quedaremos con el resultado mayor, sin más dados de seis caras, y nos quedamos con el resultado mayor. Si en algún momento tenemos dobles o triples en el resultado mayor, por ejemplo, si sacamos como resultado mayor un cuatro y los otros dos dados, si tiramos tres, por ejemplo, sacamos un cuatro y los otros dos dados son números inferiores, pues nos quedamos con el cuatro. Pero si sacamos dos cuatros y un número inferior, se suma uno por cada duplicidad. En este caso, con dos cuatros, pues sería cinco. Y si sacásemos tres cuatros, pues sería seis. Es decir, cuatro más dos extras por las repeticiones. Simplemente se compara contra la dificultad de la tirada y se ve si se ha tenido éxito o no. El juego, además, plantea las tiradas de manera sencilla. Tenemos, en principio, retos que pueden ser peligrosos o no. Un reto no peligroso, si no lo superamos, es una tirada contra una dificultad. Y si no lo superamos, simplemente no conseguimos lo que queremos. Pero no tiene implícito nada malo. Sin embargo, un reto peligroso hace que, si no lo superemos, perdamos puntos en la característica que estamos tirando. Así que si en acción tenemos un tres, tres puntos, que tiraremos tres dados, nos enfrentamos a un reto peligroso y lo perdemos, perderemos por lo menos un punto y nos quedaremos con dos. A partir de ahora tiraremos un dado menos. Eso puede ser bastante peliagudo. Esas tres características determinarán nuestra vida. Si en algún momento alguna de ellas llega a cero, habremos muerto y estamos fuera de la partida. Debo decir que en fragmentos es muy sencillo morir. Luego os detallo un poco más sobre eso. Continuando con lo que decía, además de esos retos, podemos tener tiradas enfrentadas. Que al final es básicamente lo mismo. Pueden ser peligrosas o no. Si no son peligrosas, tiramos nuestra habilidad con la de otro personaje. El que tenga mayor resultado ganará. Habrá triunfado. Y el que no lo consigue, realmente no se lleva ninguna penalización, salvo no conseguir lo que intentaba. Pero si es una tirada enfrentada peligrosa, un enfrentamiento peligroso, entonces sí que perderá puntos. Los jugadores parten con una serie de puntos, que son como unas bonificaciones, unos puntos de superación que se llaman. Que pueden gastar a lo largo de la partida en determinados momentos para poder repetir una tirada que han fallado. Para, por ejemplo, utilizar lo que se llama sacar fuerzas de flaqueza. Que es, si yo haya perdido puntos en una habilidad, puedo utilizar uno de estos puntos de superación. Para poder utilizar durante esta tirada los puntos iniciales. Es como un último esfuerzo. Puedo incluso utilizarlos para, o pueden utilizarlos para invocar la protección del guión. En estas películas, es muy fácil morir, pero no tiene mucho sentido que los protagonistas mueran al principio. Porque no habría película. Así que, hasta determinado nivel, se puede invocar esta protección del guión, gastando estos puntos de superación, para que un reto que era peligroso se convierta, después de fallarlo, en no peligroso. Es decir, prescindimos de la sanción de puntos, del daño que hayamos sufrido. Pero todos estos puntos de superación, que se pueden ir gastando, no van a una reserva común, sino que van al director de juego para subir puntos de amenaza. Que empieza, en principio, sin ninguno. Y a medida que los jugadores van gastando sus puntos de superación, irá subiendo el nivel de amenaza. Que determinará un poco el transcurso de la partida, un poco el ritmo de juego. Y también, el director de juego podrá utilizar estos puntos de amenaza, para poder, digamos, utilizar como puntos de superación para los personajes no jugadores. Sobre todo, para el villano final, el monstruo. Llegado a cierto nivel de amenaza, que determina, como digo, también el ritmo de partida, ya no se podrá invocar la protección del guión. Porque al llegar a cierto momento, por ejemplo, nivel de 1 a 10, o sea, llegar a 8, es normal que los jugadores mueran. De hecho, es muy frecuente, como digo, morir en fragmentos. Pero, básicamente, eso es todo. El juego nos plantea el libro, nos plantea varias temáticas, unas reglas de cada una de las temáticas, hay algunos monstruos, algunos personajes, y varios esquemas de historias muy, muy típicos. Vamos a echar un vistazo, os enseño la maquetación, es muy buena. Vale, como veis, está lleno de ilustraciones. Son fotos y son bastante impresionantes. Primero nos habla un poco del reparto, es decir, de los personajes que vamos a encontrar aquí, como los creamos y como distribuimos los puntos. Aquí tenemos algunos de ejemplo. Como veis, hay varios que vienen ya prediseñados. Son, como veis, personajes, las hojas son muy simples. Aquí tenemos los puntos, de acción hay 2, de interacción hay 3, de cognición hay 4. Vale, en total suman 9. Aquí algunos aspectos debajo, se llaman aspectos, estas habilidades extra, los hitos, puede tener alguna complicación o alguna dificultad. Bueno, no tiene mucho más. Como digo, esto tiende mucho, o incita mucho, a hacerlo un poco sobre la marcha. Después nos encontramos en el capítulo 2, que es el malo, el antagonista, los monstruos. Nos explica un poco cómo funcionan y tenemos también algunos monstruos, de estos pregenerados, digamos, que vuelven a ser los típicos, típicos monstruos de este tipo de películas. Vale, desde luego, como veis, las ilustraciones, o bueno, las fotos más bien, son impresionantes. Nos habla del escenario en el capítulo 3, que son los distintos escenarios típicos que tenemos, casa encantada, manicomio, y también un poco las reglas que puede haber, si hay alguna regla especial en este tipo de lugares. El capítulo siguiente, capítulo 4, nos habla de las reglas, el sistema, la mecánica de juego, que son un poco las reglas de hitos. Nos habla, como veis aquí, de los retos, vale, los personajes, bueno, nos explica un poco cómo funcionan, acción, interacción, cognición, nos habla de la amenaza, la superación, etc. Vale, nos habla de los augurios, si sacamos un 1, en una tirada pasa algo malo. Y después nos mete, capítulo 5, en el género. Esto ya es más temático. Según el género que vayamos a jugar, la película que queramos vivir, pues tendremos una serie de normas. Terror asiático, aquí, por ejemplo, vale, nos indica pues reglas propias, survival horror, bueno, hay un montón de ellas. Por ejemplo, hay una sección de esta, de trampas, que es como jugar a una película de Saw, vale, donde el nivel de amenaza no empieza en 0, sino que empieza en 5. Es decir, ya empiezan, como se dice en el mundo de rolling, media race. Y bueno, aquí tenemos un montón de temáticas. Y siguiendo con la ambientación, el capítulo 6, que debe estar por aquí ya, vale, fijaos que hay un montón de terror psicológico, etc. El capítulo 6 nos habla de la trama. ¿Cómo ir desarrollando esa trama según el nivel de amenaza para llegar hasta un clímax interesante? Al principio es todo más sencillo, más bonito, los retos no son peligrosos, pero a medida que el nivel de amenaza sube, la cosa se complica. Puede haber muertes de secundarios hasta que hay muertes de protagonistas. Como digo, es parte del juego el morir. Capítulo 7 nos habla de series. Si queremos hacer una serie, varias partidas encadenadas, un poco cómo funcionaría. Y aquí empezamos con las historias y un poco los módulos de ejemplo. El último email es el primero. Son muy temáticos, vale, este es terror japonés, pecado carnal, la inspiración, pura inspiración, susurros, que es de fantasmas en la casa, purgatorio, que es como veis estilo Saus, veis a Sierra ahí mecánica, vale, hay varios. Y luego al final, después de estos módulos, nos vienen un poco las ayudas, que son básicamente, bueno, fijaos que hay unos pocos, pues es unos resúmenes de generación de personajes, de reglas y las hojas de personajes para este juego. Vale, y esto es todo. El libro está muy bien editado, es bastante manejable, y además si lo compráis, nos viene con la opción del PDF para descargarlo. Además, si os gustan los módulos ya hechos, tenemos dos suplementos bastante interesantes. Uno es este, Sangrientas Navidades, que es una saga entera para fragmentos, es decir, esto es una especie de campaña, entre comillas, que nos plantea, pues, Sangrientas Navidades, parte 1, Sangrientas Navidades, parte 2, terror en el campus, parte 3, vale, regreso de la tumba, en fin, como el típico Jason o Pesadilla en el Mestreet, pero con Sangrientas Navidades, como veis con un Papá Noel, vale, pues hay un montón de ellas, y también nos trae personajes y demás. Es un suplemento bastante finito para este fragmentos. Y hay un segundo suplemento, que se llama Profondo Gallo, que esto más que de historias, que trae alguna, es una especie de compendio de reglas, si queremos utilizar este género del gallo, del terror italiano, vale, como el mítico Profondo Rosso, por ejemplo, o Suspiria, de Argento, pues si queremos utilizar ese tipo de películas, ese tipo de historias. Entonces aquí nos habla un poco de las reglas para este tipo de terror, que no viene en el libro base, y también nos trae algunas historias hacia el final. A partir de aquí, ¿veis? Creo que son tres. Una, dos, tres. Sí, son tres, para poder probar la saga. Así que, en general, si os gustan las películas de terror, si os gustan los juegos de rol, no dejéis de probar este fragmentos, porque os va a llamar bastante, bastante la atención. Eso sí, preparaos para una sesión dura, en la que no de reglas, porque es bastante sencillo, sino en la que posiblemente acabéis bajo la tumba.